Estoy dentro, aquí estoy dentro Justito pero estoy dentro Hay uno ahí en frente tío Ahí ¿Lo ves? No, no gano, no voy a ganar ni de coña Mira, el punto se cierra justo donde está ahí el tío en frente tío Ahí, ahí se cierra Hay uno ahí, hay uno ahí Hay uno, están aquí, que están aquí Que están aquí Mike tío Que están aquí, ¿qué hago? Madre mía Lo tengo a tiro, por favor Mike tío Mira, mira Lo está viendo Lo está viendo Tiro una granada ahí en medio, a ver qué pasa Son de humo No, 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 me van a ver Si tiro la de humo me van a ver Si fuera una granada normal Esto es increíble tío Como solo queden estos dos Los reviento No, en verdad no, pero Si, si, hostia Hay que moverse ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mike tío, tengo miedo Vale, no me están No me están viendo tío Es ridículamente Increíble tío Sí, lo sé No, estoy Estoy muerto Pero Ah tío Es que si se cerrase El El círculo Sí, sí Si se hubiera cerrado El círculo ¿Dónde estaba yo? Escondido tío Hola Hola holita a todos Vale Bienvenido una vez más De mi canal Hoy estamos en Fortnite Después de mucho tiempo Y bueno No sé si viviré Mucho Fortnite Pero de momento Lo voy a ir subiendo También estamos Con nuestro amigo Mike Que tiene también Un canal de YouTube Llamado MrMike6 ¿Vale? Podéis pasar por su canal Y luego decir Que esto lo hago Porque yo quiero ¿Vale? Y Que os suscribáis también A otro YouTuber Que se llama Nilo Glitches No sé si lo conoceréis ¿Vale? Tú salta Y yo te sigo ¿Eh Mike? Y nada Que lo que pasa Es que le han borrado El canal principal De YouTube Y como Chabel Me cayó bien Y me parece horrible Lo que le ha hecho YouTube ¿Vale? Pues Lo que Eso Que os pasáis por su canal Y si os gusta Os suscribáis Es así Tal cual Nilo Glitches Tiene 30.000 Suscriptores En su canal secundario Y sube Fortnite Y GTA también Los contenedores Siempre Mira Ve un arma Y Azul O no sé qué es No sé si es un arma O Sí Ah no 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 era un arma Pero está bien Está bien Yo tengo esto Lo que me acabo de tomar Y Y madera En contra Mira hay otro aquí ¿Lo quieres tú? Bueno Te lo cojo Y así Eso te lo doy Mentiroso Eh Tesoro En la descripción Yo antes lo ponía Porque me da Pero es que Actualmente Actualmente me da palo Tío Mira ahí está Ahí está el cofre Sí Yo también he visto Uno A ver Voy a ponerlo No sé si llego ahí A ver Es decir que yo No he jugado No he jugado Casi nada O sea El cofre es mío Eh No me lo robé Que lo he visto yo Ahora se puede Espérate que me Ahora Me chocaba Me chocaba Contra El techo Tío Toma Eh ¿Cómo se lanzaban Las cosas? ¿Cómo se lanzan? Ah Ah Vale Sí 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 Toma Coge este Sí No Yo tengo Esto también Que es Es el pequeño Pero no me ha hecho Nada Porque ya me he puesto El grande Así tenemos No No Es que va subiendo ¿No ves que me está subiendo? Claro Me he tomado otro Igual que el tuyo Antes Aquí arriba estaba Aquí arriba Sí Vamos a intentar Hacer la estrategia Antes Que casi Hemos quedado cuartos ¿No? A lo mejor Pongo Una parte Del vídeo Que es ya Al final Que Que Pasa algo Super Super Realista Vamos a decir No Nosotros somos Más de Ir y Escondernos No Si estoy aquí En la zona De los contenedores Madre mía Aquí Aquí He cogido Una Esco La escopeta Esta Mierdosa Pero bueno Algo Será algo Si En verdad Este es un buen Sitio Si 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 A mi A mi A mi A mi además Esto se me da mal Lo de construir O sea Soy super lento A ver Que yo Yo sé Yo sé Que Cuál es Cada cosa Pero que Soy lento Eso si Vale Yo estoy cargando Aquí a la pared Va No No Pero Hostia Está bajando Más rápido Que antes ¿No? O me parece A mi Si Si Ya Ya quedo en 36 ¿Eh? Aquí Una pistola Increíble Antes me he llegado El top 4 Nada mal Si 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 Yo nunca he ganado O sea Y las veces que he quedado mejor Ha sido en el top 4 Una vez en el top 3 Y Luego ya Quedé en el puesto 8 Y así Todavía subiendo O sea Que Si Ya 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 lo vi Si Creo que lo subió ¡Giordo! Matado Vente a jugar Y el dirá Luis ¿Y tú qué haces jugando? Si hoy Tenías cole Pues mira Había huelga Y yo me he quedado aquí Haciendo el vago Es broma No Haciendo el vago No Pero Porque en verdad Estaba trabajando Hasta ahora Aquí Si Los hombres Como también somos mujeres Pues también hacemos huelga Aviso No Pero yo hago huelga Más que nada Por el tema del transporte Porque Donde estudio Está lejos Y No tengo Por eso Sí Básicamente También No Yo por el tema De trenes Autobuses Y tal Que es un coñazo Y bueno No hay más Si no hubiera ido Pero como lo que Hubiera hecho en clase Lo puedo hacer aquí Pues es lo que estoy haciendo Haciendo Sí No sé si era ese Pero bueno Yo voy poniendo ¿Cómo haces escaleras Para abajo Tío? Me están disparando Me están disparando ¿A dónde? ¿Dónde? Ya se ve Ya se ve Sí Las armas que llevamos Son de mierda ¿Eh? Pero ¿Dónde ¿Dónde nos vamos? Tío No sé Ni dónde están Han disparado Desde Desde ahí Mike Desde ahí Han disparado No, no, no No está No está Está Sí, sí Está ahí arriba Sí, sí, sí Sí, sí, sí Era ahí Sí, sí, sí Era ahí Era ahí Era ahí Era ahí Mike Pero es que han disparado De ahí Tío De ahí han disparado Si a mí A mí no me han quitado vida Por Por el escudo Pero No, es que quería Aquí Aquí vi una caja de munición Tío Sí, hay que ir hacia el punto Además Está aquí Están aquí Mike Buah, me van a matar No, tío Le he dado A este A este tío El El Vincent Le he dado No he fallado ninguna bala Y la vida que tiene Tío Sí Sí Ha quedado un poco corta Sí, sí, sí Sí, dentro del vídeo Va Sí Ya Corten Sí Sí, sí Sí Sí, sí De repente Veníos Ya, ya Bueno, vamos a ver Sí Sí, sí Segundo intento Pues atando Va 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 todo el mundo Acabo de ver Todo el pontito negro Bajar para ahí, tío En serio Señoría de la sal No está un poco lejos eso No sé, estoy yendo aún yo Yo es que aún estoy yendo O sea que Aquí Aquí al lado Donde la granja No sé Bajo aquí a la granja, tío Aquí al lado tuya En la casa Suele haber cosas Por eso No, no, no Hemos caído aún bien Lo malo que hubiera Alguien aquí Pero vamos Sí, aquí Tengo un arma verde Pero Ah, bueno La copeta Bueno, aún Voy a Mira en el granero Porque ahí suele haber Hay un tío aquí Mike, ven Ven, ven, ven No me ha visto No me ha visto No me ha visto No me ha visto Está dentro de la casa Ven No, no En la que estoy yo No, en la de enfrente mía Justo en la de enfrente mía Estoy en el granero yo Está en la casa el tío Lo he visto picar dentro Ha salido, ha salido, ha salido Ha salido Cuidado que no te vea Ha salido Está hasta arriba Viene a por mí Mike No, vale No, no, no No me ha visto Pensaba que sí Pero no Hostia Me están disparando por el lado Por toda Guala, tío Guala ¿Qué dices? Me estaban disparando por los dos lados Era imposible, tío Se han cargado hasta el coche a disparos O sea Sí Vale, lo voy a dejar Mira Este que probo Hostia Cómo baila Tío Si es que no Si es que no hacemos el cuarto Se tiró Buah Pero aquí va a caer La tira de gente No Anda que no Que tienes uno ahí detrás Para que no haya caído Gente Sí, sí ¿Dónde estás? Que no te veo Ah, ahí Si está más arriba Ahora Nos encontramos Todo el mundo A ver Yo una vez caí aquí Con el Jordan Y me encontré Una arma legendaria O sea Que Digo Seguro que aquí no hay nada Y de repente Apareció la arma legendaria Sí, sí O sea Luego no me sirvió de mucho Porque Aunque maté a un par Mike Que hay uno aquí Tío Que hay uno aquí Mike Que te lo estoy diciendo Me mata Me mata Si es que no he picado Ni nada Madre mía Tío No Es que Ha sido Bajar Y no he tenido tiempo Ni a picar Tío En serie Y lleva Una escopeta Te está Te está viendo Creo que te está viendo Sí, sí, sí Guau, ha muerto Venga, hasta luego Un poquito Un poquito Tío